Los que hemos nacido de nuevo en Cristo, hemos sido alcanzados por su perdón y su gracia. Somos destinatarios de toda bendición y estamos preparados para ser de bendición. Los hijos de Dios somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Serás una nación grande. Al ser herederos de esta promesa, estamos llamados a pastorear personas, a predicar las buenas nuevas y a cumplir con el malnato de Jesús de ir y hacer discípulos. Dios prometió bendición y esa bendición se multiplica cuando la sembramos en otros. Engrandeceré tu nombre y serás bendición a otras personas. Más adelante, Dios amplía su promesa a Abraham y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa esto? Que serás bendecido vos y que también bendecirás familias enteras. La ley de la siembra y la cosecha se aplica muy bien a este tema. Si somos bendición, podemos afirmar que estamos sembrando bendición, por lo que nuestra cosecha será gigantesca en bendición. El Señor dijo en Mateo 5.14, ¿Te imaginas los torrentes de bendición que estamos desatando en invasión al unirnos a cientos y cientos de miles solo para bendecir a otros? Dios, vos, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos estarán la vida entera cosechando bendiciones, simplemente porque elegiste ser bendición. Oramos, Padre, gracias por haberme buscado, perdonado y bendecido. Ahora, Señor, quiero ser de bendición a otros. Dios, ayúdame para que tu luz en mí ayude a muchas personas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.